Buenas tardes, estimados jueces en general. Nuestro equipo está conformado por nuestro asesor, el ingeniero Rogelio Rivas Cano, junto con las alumnas Jimena Morales Ramírez, la obra Jimena Comón Juan Domínguez y Estefan y Paulina Rivas Alvarez. La institución educativa que representamos es Secundaria 10 de Diciembre Campus Hidalgo. Pertenecemos al segundo grado de secundaria. Nuestro proyecto a presentar es titulado Botiquín de Primeros Auxilios a la Eslobrego. ¡Comenzamos! Objetivo, elaborar material idéntico que sirva de apoyo en el aprendizaje de los alumnos de segundo grado de secundaria en las matemáticas. La elaboración del proyecto está basada en cuatro etapas. Etapa 1, la realización de encuestas de alumnos de segundo grado de secundaria con la finalidad de obtener los temas más importantes. Etapa 2, analizar los datos más importantes de las encuestas. Etapa 3, diseño de los materiales. Y etapa 4, elaboración de los materiales didácticos. A continuación, se darán las características de cada uno de nuestros materiales didácticos. Aprendizaje esperado, proporcionalidad directa e inversa. Este juego consta en una tabla plasmada en un pizarrón, que para entender el tema lo complementan elementos móviles, que son los siguientes. Un borrador, cuatro plumones, un paquete de números de 1 a 10, cada número con tres piezas de dígitos, 15 cuadros blancos donde se pueden insertar cualquier figura, una pestaña con la definición de cada proporcionalidad y su ocasión correspondiente, cuatro problemas, dos de inversa, dos de directa, en la parte trasera sus respuestas, un paquete de figuras, que son los ejemplos que se plantean. El juego consiste en cinco partes. La primera, aquí es donde se ponen los problemas y en la parte de atrás la respuesta. En la parte de acá es que cada que vayas leyendo los problemas puedas obtener los números en esta parte y ubicarlos. En la parte de abajo tenemos los cuadros blancos, sería por si necesitas algún apoyo visual, y los ejemplos planteados nuevamente aquí en esta bolsita. Y por último, si es necesario que hagas cualquier operación, se puede hacer en la parte de acá. Aprendizaje esperado. Sucesiones aritméticas. El tablero muestra del mismo color los elementos a ocupar para determinar la ecuación general, así mismo operaciones y signos que deben realizarse. Para la sucesión, debes de tener tu sucesión y la diferencia, y así seguir los recuadros con los colores. Aprendizaje esperado. Memorizar fórmulas de perímetro y área de polígono. Este juego habla del tema de áreas y perímetros de polígono regulares. Este es un demorado, el cual contiene las fórmulas de los polígonos regulares, las cuales son triángulo, círculo y cuadrado, entre otras. Ecuaciones. Aprendizaje esperado. Solucionar ecuaciones de dos variables. Este material didáctico está insertado en el mismo pizarro de proporcionalidad, solamente que en la parte trasera. El juego también trae elementos móviles para contestarlo. En este caso es el mismo paquete de números que se ocupa para proporcionalidad. Tres piezas de cada número y un paquete de letras, que son las variables. Este juego consiste en solamente tres pasos. Número uno, ubicar tus variables y tu ecuación correspondiente en los cuadros amarillos. Número dos, realizar las operaciones correspondientes, en este caso multiplicación y resta de acuerdo a los colores como se ubican. Y paso número tres, como el método consiste en determinantes, hacer la división y adicional tenemos... Aprendizaje esperado. Operaciones con números positivos y negativos. Con el objetivo de desarrollar una forma más práctica de cómo resolverlas. Este juego funciona de la siguiente manera. Tenemos una fecha en el centro del tablero, que es la que te indica los lugares. Aprendizaje esperado. Utilizar el diagrama de Venn para realizar operaciones entre conjuntos. Mi juego didáctico consiste en un diagrama de Venn en donde es un pizarrón en el cual puedes enterar la cantidad de productos. Puedes agregar o puedes quitar las figuraciones. En el tablero puedes realizar operaciones de unión, intersección o complemento. Conclusión. Se realizó el material didáctico de cada uno de los aprendizajes esperados que la encuesta arrojó. Estamos en la etapa de probar cada uno de los instrumentos elaborados. El botiquín de primeros auxilios algebraico es una herramienta didáctica que puede expandirse de manera exponencial. Botiquín de primeros auxilios algebraico. Una opción más para tu aprendizaje. Gracias. Gracias.